¿Estoy? ¿Estás trabando? ¿Estás trabando? ¿Estás trabando? ¿Estás trabando? ¡Una vez! ¡Una vez! Los soldados buenos días buenos días comadreta buenos días un saludo ¡Vamos! 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 En nombre y representación de todos y cada uno de nuestros compañeros, sean todos ustedes bienvenidos a esta celebración y la conmemoración de la Batalla de Pueblo. En este día tan especial, representa para nosotros un verdadero honor el poder compartir este evento. Para dar inicio, presentaremos a las autoridades que hoy se integra nuestro presidente. La profesora del preescolar, Mariano Suárez, Montserrat Contreras. La directora de la primaria, Atilla Serrán, la profesora Mónica López Ramos. El director de la escuela telesecundaria, Luis Donaldo Colosio, el profesor Luis Enrique. En representación de nuestro juez de paz, la señora Ana Patricia Ramírez. De las madres de familia del comité, se encuentran la señora Luz María y la señora Alejandra Mauricio. La cultura es la clave de la vida. Es un saber del que no tiene uno que acordarse. Fluge espontáneamente, pues es la buena educación del entendimiento. La alegría es la compañía ideal del momento. Es por eso que los alumnos del preescolar, Mariano Colosio, se presentan ante nosotros para alegrar aún más nuestro único evento. Con el siguiente bailado en un lado, el Toro Mambo. Demos un aplauso por nosotros. Gracias. 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 Por allá. Como les mencionaba,Ter el segundo brado nos deleitará una ronda alusiva a 5 de mayo. Por favor, un fuerte aplauso para los piqueros. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.